¿Por qué no enseñan la cara así? En la semana comprendida de lunes 3 al domingo 9 de octubre, los agentes de la Policía Nacional capturaron a 43 presuntos delincuentes, quienes son señalados de cometer delitos de alta peligrosidad en varios municipios de la República. 18 presos por robo con intimidación en los diferentes distritos de Managua, en los departamentos de Chinandega fueron capturados 6 delincuentes y 6 delincuentes más en León, en la región autónoma Costa Caribe Sur, Costa Caribe Norte, Masaya y dos en Nueva Guinea. Los procesados en su mayoría son señalados de cometer robo con intimidación a mano armada. En ese sentido, las autoridades instan a las víctimas que los reconozcan presentar formal denuncia en la delegación policial más cercana. La Policía Nacional continúa garantizando protección a la familia nicaragüense implementando planes de vigilancia y patrullaje en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos. Asimismo, planes de seguridad vial y seguridad en el campo. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Durante los operativos fueron incautadas 6 armas de fuego, 28 libras de marihuana, 2 autos y 2 motocicletas. Pablo López, TV Noticias.